De mañana ¿Cuántas cosas? ¿No hay clases? ¿Alguien sabe la razón? Vi que no había clases en las escuelas públicas Por lo menos en las que están frente a mi casa No recuerdo Si pudiéramos contactar, atención Joani Si pudiéramos contactar a Sisto Gabin O algún maestro que pudiera decirnos Por lo menos en las escuelas donde yo vivo No hay clase en el día de hoy Entonces, ¿a quién creemos? Dice producción ¿Hasta qué día debemos enviar a nuestros hijos a la escuela? ¿Es prudente cerrar la escuela Incluso antes de lo establecido Cuando según estudios Nuestros estudiantes no están teniendo el rendimiento esperado? Yo pienso que aquí se juega mucho Al tema de la paralización Creo que eso es como una especie de rumba abierta para cocotuses y tamboras O sea, como una especie de fiesta Mira, creo que... Que por cualquier cosa cerramos Por ejemplo, creo que Sócrates era el que criticaba eso hace unos días en el programa Y decía Para evitar que una profesora la cancele y un curso se quede sin maestra Entonces cerramos las escuelas durante dos o tres días Lo que queremos resolver, que es un mal menor Lo estamos utilizando Un mal mayor para supuestamente resolverlo Una cosa que no tiene sentido Tenemos una llamada, buenos días Sí, buen día Adelante Sí, buenas Adelante El problema, el problema de la educación De aquí Y estamos En tan bajo lugar Es un componente de todos los actores que conviven en ella Así es Hoy los maestros no tienen clases porque supuestamente están desarrollando un calendario de protesta O algo El día pasado despacharon En la mañana despacharon a las 10 y en la tarde despacharon a las 3 de la tarde Cómo los maestros aspiran a cortar el año escolar por una fiesta navideña Mucho antes del tiempo Yo creo como que hay que realizarse un poquito Un poquito, ¿no? Aquí usamos a la autoridad de la culpa de la situación de educación Pero los componentes están ahí En la secundaria Está educación Pero también están los movimientos estudiantiles Que por cualquier quita de una paja Están prendiendo goma frente al discerio En la superior también está la UAS Que va por el mismo estilo Yo creo Que es el momento Donde todos los actores de la educación deben juntarse Y Bien, bien, hay un plan A largo y corto plazo Para establecer la educación aquí Gracias Bueno, yo pienso que hay un tema de responsabilidad de cada quien Incluso de los padres y amigos de la escuela Que muchas veces están más cercanos a ADP que al MINER No todo lo que hace el MINER es malo No todo lo que hace ADP es malo Pero hay muchas cosas malas que hacen unos y otros Sobre todo esto de estar paralizando por cualquier quita meta paja Estar paralizando la escuela El MINER dice que va a concluir este periodo escolar el 20 de diciembre ADP dice que no Que es el 13 Es que ADP no tiene ADP no maneja ese calendario Pero es que pretende para hacer el calendario de ellos Pero que sucede Que sucede Haz que finalice el 13 Aló Vamos a hablar Aló Buenos días Aló Buenos días Buenos días Buenos días a este equipo ¿Cómo están? ¿Cómo tú estás mi hermano? Cuéntame Explícanos ¿Cuál es la situación de las escuelas hoy día? Bueno, miren Y escuchen Sí El Ministro de Educación está manejando una manipulación En la información que ha estado suministrando al país Porque él sabe muy bien qué es lo que pasa Lo que pasa es que la Asociación Dominicana de Profesores Asumió un proceso casi de tres meses De conversación con el Ministerio de Educación Sobre nunca visto en la historia En los 49 años de historia del ADP Desde 1960 hasta hoy Por esto de problemáticas Y de temas que discutimos durante casi tres meses Todos los temas de la escuela Y todos los temas del Magisterio Entonces, luego de que los comisionados del Ministerio Y los comisionados del ADP Firmamos esos acuerdos Entonces, el documento final Ya consolidando el Ministro A pesar de que los comisionados que él envió Firmaron esos acuerdos Entonces, ahora se resiste A firmar el documento final Que pueda garantizar paz A la escuela dominicana Y la solución a las diferentes problemáticas Presentes en la comunidad Por lo tanto, no se trata de que el ADP Tomando vacaciones navideñas No, se trata de que el ADP Ante esa negativa del Ministro Después de tener casi cuatro meses Ya abogando Y la Comisión haber firmado Negarse a firmar el documento Ya consolidado Entonces, nos ha llevado A un plan de movilización Y ese plan de movilización Incluye Como acción de protesta Concluir el año El viernes 13 Con un plantón Frente al Ministerio de Educación En su centro Y los exámenes La asamblea que se desarrolla hoy En todo el país Los plantones navideños El Jusque 12 Frente a las regionales Del país No es posible Que un Ministro de Educación Que en Educación Se supone que debemos Practicar y orientar los valores Haya asumido Un proceso de diálogo Con el CINCATO Y luego entonces Después que los conmisionados Firmaron No quiera cumplir su palabra Y los exámenes Sisto Y los exámenes De los muchachos Sisto Y los exámenes De los muchachos Sisto Y entonces Se pierde el año No hay exámenes Aló Sisto Él nos está escuchando Sisto Aló No le está Aló Sisto Aló Parece que no nos escucha Bueno Algo está pasando Bueno es un tema De protesta De manifestación Porque bueno No hay No esperar El fuerte Aquí para allá Tigueraje Sisto es un veterano Es un veterano De las tablas Hay que La parte que deberíamos De evaluar acá Más allá Del planteamiento Que hace Sisto Y de lo que plantea La ADP No tiene razón No tiene razón Ahí es que voy O sea ADP no puede Perjudicar la educación Por una discusión Que puede esperar A enero Que tan correcto Adecuado Y el momento En el que estamos Ahora con unos resultados Vergonzosos A nivel internacional Tenemos una llamadita Ahí vamos a ver Esperemos Una llamada Adelante Buenos días Sí buenos días Buen día Adelante Yo tengo siempre Presente Decir Y ahora que Oye esto Lo voy a decir Tú sabes Cómo Se regulariza Esto de la escuela Que deje tantos días Porque le duele a la cabeza O porque muero Comparen sin dar clases Tú sabes cómo De contándole Los días Que Fuera de la escuela Adiós No dan clases No Ya Bueno pero precisamente Es por eso Porque se lo les cuente Y sepa que van a Tienen que ir a hacer Lo que van a hacer A trabajar Muchas gracias Gracias por su llamada Es una solución Pero Imagínese el rebuco Entonces El aspecto que nosotros Tenemos que Entiendo yo Ha considerado Uno de ellos Que debemos de considerar Acá O sea Que tan correcto Idóneo En este momento En el que está pasando La educación dominicana Que esté Un ministerio Un órgano rector De todo lo que tiene que ver Con la educación Y una ADP Enfrentada Porque ellos Buscan Disminuir Estos días de docencia Por lo que sea Que fuere ¿Está bien hecho esto? O sea Me parece que no Que no es posible Es un final de año Sócrates Yo pienso que Para dar un juicio justo Nosotros tendríamos Que tener información Que no tenemos Sinto que está hablando De que se Agotó un proceso De discusión Durante cuatro meses Que se le hicieron promesas Que no se han cumplido Muchas veces El Estado Juega a eso Con las personas Con los sindicatos Con los que están Por debajo de ellos A colocar Una situación De desventaja Y a luego Poder ejercer El chantaje Por ejemplo Ahora el Estado Está en la posición De chantajear A la ADP Con decirle Ah pero mira Lo que ellos están Haciendo Para que los Estudiantes Piedan clase Habría que ver Que tipo de reivindicaciones A que tipo De acuerdo Llegó la ADP Con el MINER Que MINER No le quiere cumplir Y que la ADP Se ve Compelida A tener que paralizar La clase Quizá como una única Ratio Yo no estoy de acuerdo Con que lo haga A este nivel Yo no estoy de acuerdo Con que lo haga Pero lo bueno Sería que se Que se Que trascendiera Que fue lo que se acordó Para visualizar Donde está La responsabilidad De cada uno Porque se supone Que cada uno Tiene que cumplir Con lo que se comprometió Porque supone tú Que durante las Conversaciones De los cuatro meses Se acordara Que a la ADP Le iban a subir Un sueldo ahora Y de repente El tipo dice No te voy a subir nada Dice bueno ok Me voy a quedar así Para que se yo que No pero Eso es lo que viene Otro tipo de discusión El comienzo en enero También duele Si ellos paralizan El comienzo Pero ahora Es la preocupación De Fulvio Y los exámenes ¿Qué va a pasar Los exámenes no lo van a dar Aquí nunca se ha perdido Un año escolar O sea nosotros sabemos Que no se van a perder El año escolar Siempre se van a dar Los exámenes Y siempre se va a terminar Yo lo que digo es Sin ánimo de tratar De justificar La posición de D1 Es que a nosotros Nos falta información Para saber Cuál es la situación real Que enfrenta Al Minel con la ADP Además Además No es cierto Que porque se pare el 3 O se pare el 20 Van a cambiar Los informes PISA Eso no tiene nada Que ver con eso Sí pero eso se queda Una situación Además en producto De los enfrentamientos Que son habituales Entre todos los sindicatos De la República Dominicana Y el gobierno Sí pero no te va a cambiar Los resultados Por supuesto que no Porque estamos hablando De 7 días de clase O 5 Si hay un fin de semana Ahora Tú O sea Entiendo que debemos De valorar Cómo se visualiza O sea Cómo se siente esto En cada uno de los dominicanos Que entendemos Que tenemos resultados pésimos Y tú tienes un gremio Una institución De educación Enfrentadas O sea Independientemente De que esto No vaya a sumar A los resultados En el nivel educativo Intelectual De los muchachos O sea Eso te crea Una imagen Como de Poca aceptación O sea Tú no puedes entender O percibir Que esto esté sucediendo Con la situación Que tenemos Eso es lo que entiendo Que debe de preocuparnos También Miren Con relación a esto Yo tengo una posición Bastante particular Híbrida Y yo creo que Los maestros Ahora mismo son Los Empleados públicos De los que mejor ganan Relativamente Por ejemplo Incluso ganan mejor Que los médicos Actualmente Y Entiendo que A la hora de ello Paralizar Las docencias Si el gobierno Tomara una represalia Con relación a esto De no sé De contarle Los días En lo que ellos Durante el año No dan la clase Que le corresponde dar Por ejemplo Van a hacer elecciones Y el ADP Utiliza Los días de clase Porque ellos no pueden votar Un sábado Ni tampoco pueden votar Un domingo Cualquier actividad Específicamente Los viernes Casi en las escuelas No se da clase Porque siempre Hay algo que hacer Y entonces Retiran a los muchachos Temprano O utilizan Por ejemplo El viernes pasado No hubo clase En San Francisco De Macorís Entonces Que yo entiendo Que hasta que Los maestros Dirigidos por el ADP No comiencen a entender El valor O el núcleo esencial De la función Del maestro Que es Educar Hasta ahí Nosotros no vamos A resolver el problema Porque siempre va a haber Precariedades Es imposible Que esté todo resuelto No sucede eso En Estados Unidos No sucede prácticamente En ningún país Del mundo Son muy escasos Los países Donde está todo Resuelto De manera completa Entonces Si nosotros Paralizamos la docencia ¿Qué vamos a Podemos nosotros Exigir mañana Independientemente De lo que digan Los compañeros Con relación A la prueba PISA Que sabemos Naturalmente Que no ese es el problema Pero no estamos Hablando de siete días No estamos hablando De un fin de semana Estamos hablando De constantemente Paralizaciones Durante el año escolar Y eso Definitivamente Debilita El sistema educativo De la República Dominicana De manera Que lo que yo creo Es que deben haber Sanciones Con relación a esto Y Te manda muy mala imagen Te manda muy mala imagen Por Dios Bueno señores Es una actitud autoritaria Y eso es lo que yo te digo Por eso es que Tiene que haber La conversación Nos estamos poniendo Del lado del poderoso Frente a sindicatos Sin tener El conocimiento esencial De que es lo que se está pidiendo De que es lo que se está solicitando Sea lo que sea Sea lo que sea No se impone a la educación Un derecho constitucional A solicitar reivindicaciones Si el gobierno se compromete En principio El gobierno debiera cumplir Porque ustedes dicen Por ejemplo Y el Jan dice ahora Deberan sancionarlo Claro ¿Y por qué no piden sanción Para Jan Alain Cuando no Invertiga Yo lo he pedido acá Pero no le dan la cosa Con la otra ¿Por qué no piden sanciones Contra los funcionarios Que se roban todos los cuatro Yo lo acabo de hacer Pero claro El problema es que solamente Queremos ser fuertes Queremos ser duros Contra los maestros No, no Y contra los médicos Y contra los medios Que no van al hospital No es ni contra los médicos Ni contra los maestros Y contra el gobierno Que no cumple con las obligaciones Que promete Si se transparenta Si el Miner viene y dice Mira Nosotros nos reunimos con la ADP Prometimos esto Y esto Y esto No le hemos cumplido Si le hemos cumplido Le cumplimos con esto Y yo lo tengo para nosotros Porque quieren Entonces transparente Pero ellos no pueden afectar Pero ellos no pueden afectar El núcleo esencial Que la educación No lo pueden afectar Vamos al whatsapp Vamos a ver que dicen Nuestros amigos De aquí y de allá Vamos a ver Carolina La sobrina del presidente De la república Es una cultura Bueno Vamos a verlo Yo nunca he entendido Ese refrán Mercedita Bernard Dice buenos días No se ven allá Vamos a la pantalla Cuando regresemos Actualizamos la tableta Y entonces tiramos Lo whatsapp Muy bien Volvemos en breve No se vayan De mañana